¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Vamos a trabajar en esta RAN 1500 2010 5.7 el motor. Vamos a cambiar la bomba de gasolina, vamos a bajar el tanque ya que en esta, aunque quites la tapa, la caja, aunque la muevas, no sale la bomba. Entonces es preferible bajar el tanque. ¿Cómo lo vamos a bajar? Esta les voy a mostrar pelada por aquí, por esta parte de acá. Vamos a desconectar dos, tres mangueras con una abrazadera con el dado 7. Puchas este clip que ves aquí verde, lo puchas y ya sacas esta manguera que se encuentra aquí, ¿ok? Esta nada más estaba metida ahí como si nada. Y esta sí con el dado 7 vas a arrancar la abrazadera. Ya le pusimos unas torres por ahí, la tengo levantada. Ya puse esta madera aquí con mi jack o mi gato. Y con el dado 15 en largo, vamos a quitar unas tuercas, lo de los hinchos. Nada más trae dos hinchos. Les voy a enseñar cómo la vamos a remover. Aquí tenemos el primero. De aquel lado tenemos el otro. Hay que usar dado en largo. Yo estoy utilizando extensiones porque aquí no me deja la flecha. Entonces estamos utilizando extensiones. Así que muchachos, denme chance. Vamos a meter el último. Puras extensiones y extensiones a un pistolazo. Es rápido sacarlo a puro pistolazo. Así que por aquí vamos. Y se lo meteré hasta allá. Ahora sí, como quien dice, por ahí va muchachos. A ver, no se me deja yo grabando para otro lado. Vamos. Ahí está. Listo muchachos. Procedemos a bajar el tanque lentamente. Aquí ya saco este cincho. ¿Y por qué lo estamos cambiando? Pues resulta que el cliente cambió la bomba. Pero la metieron forzada. Y lo que pienso es que se dañó el flotador. No nos está marcando la gasolina. ¿Cuánto trae? La bomba es nueva. Aclaro, la bomba está nuevecita. Entonces se está cambiando. Por motivos de que no nos está marcando el flotador. Aquí lo vamos a desconectar. A sacar el cincho. Ya sacamos el cincho. Ahora de este lado. Ahí está. Y desde aquí. Vas a desconectar esta manguera de aquí. Traía un clip. Vean ahí. Trae un seguro rojo. Después del seguro rojo. Trae este. Este se quebró, ¿verdad? Pero de estos traemos bastantes para echar para arriba. Si tú tienes la bomba nueva o la vas a meter. Ya viene con nuevos clips. Yo de estos traigo muchísimos. Entonces de aquí nada más la vamos a desconectar. Hay que tener cuidado. Porque aquí ahorita tiene bastante gasolina. Entonces va a tirar mucha gasolina. Hay que poner una tina. Y cubrirte con guantes y pues con lentes. Para que no te rocien los ojos, ¿verdad? La otra era desconectarle el relay de la bomba. Entonces. Listo. Vamos a darle para abajo. Pero voy a desconectar esta. Entonces déjenme la desconecto. Ya está listo nada más para jalarse. Con cuidado con las dos manos. Pues, ¿qué creen muchachos? No tenía nada de gasolina. Parece que esta es la de regreso. Aquí tenemos la otra. La que pienso que va a tener la gasolina. Vamos a presionar estos clips aquí. Pero ahorita lo que voy a hacer. A ver, vamos a ver si es cierto. Allá voy a jalar hacia atrás. Quiero que vean eso. Ya solita se va a desconectar. Pero vamos a ver si va a salir gasolina. Ahí. Y sí, es esta la de la gasolina. Vean, ya empezó a salir ahí. La vamos a sacar desde aquí. Desde aquí la tenemos que desatorar. Por si las moscas. Entonces, desde aquí la desconectamos. Y sí, ahí está la gasolina. Chequense eso. Por eso ya puse una tina aquí. Hay que tener cuidado con eso. Para que la gota caiga ahí. La vamos a seguir desconectando. Ahí está. Ya está desconectada. Pare usted de sufrir. Pero de aquí con un desarmador la tenemos que separar. Vamos a decirle al ayudante. Ya cargamos otra vez el ayudante. Dale para abajo. Sí. Lentamente. Con saladitas gameza. Pues muchachos. Nos vamos a ir de aquel lado. Creo que allá hay más mangueras. Así que vean el tanque. Miren cómo lo muevo. Bien pelada. Nos vamos a ir de aquel lado. Para soltar más mangueras. No las he mirado, ¿verdad? Pero nos vamos a ir de aquel lado. Pues bueno muchachos. Estamos por la parte de atrás. Aquí ya no hay nada que desconectar. Ya que nomás hay que desconectar. Bueno, sí hay que desconectar. La conexión esta que estoy alumbrando. Esa conexión la vamos a desconectar. Esta manguera que yo estoy aquí. O estas tres que ustedes ven de este lado. A ver si las alcanzan a ver por ahí. Voy a levantar mi teléfono. Vean. Esta manguera ya está desconectada desde allá. Esta verde que tú ves aquí. Y también ya está desconectada desde allá. Todas están desconectadas. Pero yo podría devolverla a desconectar. Desde aquí. Por cualquier precaución. Y no quebrar este. Lo que pasó con un cliente. Con la 2012. Recuerden que él quebró este. Y tuve que meterle el tanque completo. Pero el cliente lo quebró. Entonces por más que le pusiera un pegamento o silicón. No quedó muchachos. Entonces vamos a desconectarla desde aquí. Pero esta manguera ya está suelta. Aquí ya no hay nada. Más que la pura conexión. Es la que vamos a desconectar ahorita. Desde aquí. A ver si se me deja. Vamos a ver. Creo que está algo duro. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Ahí tenemos la conexión. De no sé qué. Es como el canister. Se llama canister. Está ahí. Ok. Ahora voy a tratar de presionar esta. Y bien. Aquí le puedo dar yo la vuelta. Bueno. Si no estuviera grabando para otro lado. Vean cómo le doy la vuelta. A eso me refería. Ahora. Este yo lo puedo desconectar. Desde aquí. Hay que presionarlo. Aunque está algo. No debería de estar imposible. Para el mecánico Sánchez. Ahí lo vamos a empujar hacia afuera. No se me deja. No se me deja. Pero como quien dice. Yo ya lo podría bajar. ¿Verdad? De aquel lado. No me deja hacer el clip. Déjenme meterlo. Tiene que hacer el clip. Este verde. De ambas partes. Tanto como de aquel lado. Como de este lado. Vamos a desconectarlo desde aquí. Para precaución. Muchachos. Cuando lo estemos bajando. Ya este es uno que está suelto. Vean este. Ya no hay problema con esto. Como quien dice el tanque. Yo ya lo podría bajar. Pero voy a quitar este. Para precaución. Pues listo. Ya lo desconecté. Ahí muchachos. Ahí está desconectada. Les decía. Que ya la había desconectado. Y desde allá. Es más. No trae sensor. ¿Verdad? Recuerden. En la 2012. Si traía sensor. Pero la 2012. Era 4.7. Esta es 5.7. Ahí está la manguera. Ya de una vez desconectada. Aquí la vamos a bajar. Otro leve. Vamos a ver si nos. Si se nos permite bajar ahí. Ahí la estamos bajando. Y ahí va bajando lentamente. La conexión. Es la que no encuentro. Allá algo hicieron. ¿Verdad? Les digo. Esta. Esta bomba. Ya fue reemplazada. Hasta allá está la conexión. Se las voy a arrimar. Allá está la conexión. Ahí está la conexión. Muchachos. Vamos a arrimarla. Ay papi. Ahí está. Vean. Ja, ja, ja. Se ve que le pusieron tape. Está tapeado ahí. Vamos a seguirlo bajando. Pero. Lo que voy a hacer. Es cerciorarme. De que no estorbe. Lo que no me lo deja ahorita. Vean. Es esta manguera. Pues es. Ya la tengo suelta. Las dos. Están sueltas. Vean. Aquí está una. Y pues procederé. A seguirlo bajando. Pero. El cincho. Es el que no me lo deja. Entonces. El cincho. Lo voy a tratar de sacar. Me voy a pasar a aquel lado. Para sacar los cinchos. Bueno muchachos. Miren. Aquí vamos a hacer el cincho hacia arriba. Para que nos la deje bajar. Vean. Ahí lo empujamos. Y ya sacamos un cincho así. Ahí está uno. Vamos a hacer el otro. Pero el otro. Se ve que. De igual manera. Hay que sacarlo por la parte de aquel lado de la flecha. Chequense esto. Aquí está atorado en la flecha. Lo tenemos que jalar fuertemente hacia abajo. Y después. Desatorarlo de allá. Para que ya baje el tanque. La conexión. La conexión la soltaremos. Ya que el tanque esté como a la mitad. Desde por aquí. Miren. Desde por aquí. Yo puedo meter mi mano. Aquí está la conexión. Acá arriba. Y pues. Ahorita que yo ya la baje otro poquito. Ya la puedo desconectar. Por esta área de aquí. Entonces. Vamos a jalar el cincho. Otra vez este hacia abajo. Para poderlo soltar. Vean. Ya lo solté. Ahí está. Ya lo tengo en el suelo. Ahora aquí lo tendremos que levantar hacia arriba. Para poderlo sacar. Y ya lo sacamos. Ahí está. Lo empuje hacia arriba. Ahí está. Para meterlo. Lo empujas hacia arriba. Y lo jalas hacia abajo. Aquí tenemos. El segundo cincho. Ahora. Procederé. Como quien dice. A soltar la conexión. Que se encuentra por aquí. Vean. Aquí voy a meter mi mano por esta área. Y les enseñaré la conexión. Acá está. Vean. Pero. Hay que utilizar un Ice-P de punta. Un Ice-P. Para quitarle el seguro rojo. Que viene siendo algo como esto. Hay que quitar el seguro rojo. Después le presionas hacia abajo. Y ya la jalas para atrás. Como si nada. Pues bueno muchachos. Vean. Tenía tres clips la manguera. Esta es la que trae gasolina. Y trae. Tiene zip talla ahí arriba. Alguien. Alguien. Pues ya les enseñé. Ya le metieron mano. ¿Verdad? Entonces no sé qué pasó allá. Si quebraron el segurito ese. Y al último no le pusieron. Así como lo que les estoy enseñando ahí. El segurito. Aquí ya la solté de tres partes. Ya lo vamos a bajar. Esta es la manguera que trae la gasolina. Dale para abajo. Dale. Aquí lo vamos a bajar el tanque. Vamos a ver qué show. Les. Les decía. ¿Qué manguera se está atorando? Vamos a ver. ¿La grande? Sí. Aquí. La manguera grande es la que no nos está dejando. Vamos a ver. No, no. Ahí viene bien. Ahí está bien. Ahí está. No hay manguera que la detenga. Era esa. Ahí va bajando el tanque. Ahí se está quedando arriba. ¿Por qué? Espérame. En algo se está atorando. Ve allá. Ve allá. Allá enfrente. Allá enfrente. Aquí está. Es algo. ¿Y de aquella esquina? Aquí de esta esquina ya no hay nada. Espérame tantito. Vamos a revisar por qué no baja de enfrente. Aún nos va a costar, güey. Pues listo, muchachos. Ya lo bajamos. Vean, aquí está el zip. Pásame las pinzas de cortar. Aquí está el zip tie que pusieron. Está bien fácil de sacarse. La neta no está tan complicado. Ya nomás aquí le... Vean, yo tuve que hacer la conexión. El clip se lo tuve que jalar hacia aquel lado, ¿verdad? Hacia aquel por metiéndole la mano por aquí arriba. Metí la mano y con un Ice-P de punta jalamos este para poder desconectar. Vamos a cortarle el zip tie, lo que ellos hicieron. Aquí estamos documentando esto para que... No, necesito las otras de cortar, gallo. No se me presta para cortar el zip tie o la navaja. Pásame la navaja. Vamos a hacer. Me pasas la navaja, el desarmador largo, grueso, el cuadradito. Y el marrito. Quiero el otro, el que es más grueso. El rojo está muy delgado. Vean, aquí vamos a estar... ¿No estaba el otro? ¿Por qué lo tendría yo? Vamos a quitar todo el zip tie que pusieron, muchachos. ¿Quieres las pinzas de cortar? Ya no. Ahora tráeme el marro. A ver. No, pero sí está asegurado, vean. Sí está asegurado. Lo que pasa es que está quebrado el clip. El clip está quebrado. Ahora vamos a jalar ese clip hacia arriba. Pásame ese Ice-P que está allá. Está quebrado nada más el clip. Aquí yo le puedo meter uno. Y ahorita que compremos la bomba, pues ahí van a venir. Ahí van a venir. Ahí van a venir clips. Chéquense esto. Mira. Aquí está este quebrado. Les digo que estos vienen en la bomba. Y si no, pues uno como mecánico, pues ya los carga ahí. Entonces vamos a sacar el otro. Vamos a ver si lo podemos hacer por la parte de abajo. No se nos deja. Ahí está. Es otro pedazo de clip. Por eso le pusieron bastante zip-tie. Ahí está el clip que vean. Está quebrado. Bueno, ya lo perdí. Es este. Entonces ahora ya vamos a sacar esta manguera. Vean, ahí sale como si nada. Esta yo la destrabé pues para ver qué onda. Entonces aquí nomás hay que darle unos buenos golpes hacia allá. Bueno, pero hay que darle uno bien fuerte, ¿verdad? En esta posición hay que darle uno bien fuerte. Y ya solito saldría la tapadera. Y ya sacaríamos la bomba hacia arriba. Así que le vamos a dar un buen golpe en esta posición. Manténlo en 45. Ya les he dicho. Nunca lo hagan hacia abajo. Hay que mantenerlo de ladito. Fíjate si está el otro desarmador. A ver, tú dices que aquí lo tenía. Vamos a ver otro. Pues muchachos, continuamos. Me traje otro desarmador. Este está más grueso de la punta. Y es mucho más mejor para darle unos buenos golpes aquí. Así que nada más con uno que le dé aquí, yo lo voy a sacar. A ver, entonces regresamos. Vamos a darle un buen golpe y ya verán qué show. Pues ahí está. Nada más dos golpes le di y ya salió. Así que le continuamos. La vamos a sacar ahí de ladito. Continuamos de ladito, de ladito. No le veo la posición. Y ahí está muchachos. Aquí tenemos la tapadera. La botamos. ¿Dónde quedó la tina? Pásame esa tina. Ahora aquí vamos a sacar pues la bomba, gallo. A ver, vamos a ver si sí se nos presta. Y cómo es que está el flotador, ¿verdad? Porque el cliente dice que la metieron de lado y forzada. Por eso es que se pudo ver dañado el flotador y no le está marcando. Vean, aquí al parecer ahí viene forzadita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene saliendo forzadita. A ver el camarógrafo, a ver si alcanza a grabar. Vean que no quiere salir ahí. Yo lo que voy a hacer es meterle el desarmador un leve en un lado y presionarla hacia adentro. Digo, hacia afuera. Vamos a ver si ahí se me presta. Aquí ya salió. Sale de un lado, pero no del otro. Del otro se vuelve a meter. Entonces la vamos a presionar un poco. Y ahí está. A ver si alcanzan a ver ahí. Y voy a ver si no me... Ahí la voy a hacer de ladito. Ya que aquí... Déjamelo ahí. Vean, la voy a hacer de ladito. Ya que aquí, pues ya tengo ahí... Levanté las trocas lo más que puedo. ¡Papel! Vamos a hacerla de lado para tirarle la gasolina. Ahí la tenemos de lado. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Ahí está de lado, de lado, de lado. Vamos a tirarle toda la gota. Vamos a tirarle toda la gota. Y listo. Ahora vean cómo la voy a sacar hacia aquel lado. A lo que hay que sacar ahora es el flotador. Vean, el flotador. Aquí lo traigo. Ya la bomba ya está, como quien dice, afuera. Y no sé qué onda con el flotador, ¿verdad? Nunca había pasado eso. Pero como la metieron forzada, no sé si el flotador es el que nos está engañando. Ahí tenemos la bomba. Y pues nos vamos a ir a intercambiarla. Para meterla, la vas a meter y subir de la misma manera, muchachos. Recuerden desconectar la pura conexión aquella, que es para el canister este. O este sí es canister este. Entonces recuerden desconectar esa cosa. Y pues sería todo, muchachos. Aquí ya no tengo nada más que enseñarles. De igual manera la vas a subir para arriba. Vas a conectar los clips. Es lo único que te puede suceder. Es no poder desconectar bien los clips. Vean, este lo tenías que ver quitado. Así como viene en este lado. El otro, la manguera larga que yo desconecté, es el que va directamente a la bomba. Entonces aquí la estamos reemplazando por motivo de que no nos está marcando exactamente cuánto trae de gasolina. Aunque sí sube a tres cuartos y después la usan una semana, dos semanas. Y sigue quedándose en tres cuartos. Pero cuando abres el switch y lo cierras, baja y sube, baja y sube. Como que sí, ¿verdad? Entonces, esperemos y esa sea la pura solución de ponerle otro nuevo flotador o nuevo ensamble. Ya que no venden el flotador por separado. Mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona. Seguimos avanzando. Saludos a la banda. Cualquier pregunta o comentario, hazlo en los videos más recientes. Y te estaré contestando. Hasta la vista. Listo muchachos, tenemos la nueva. Pusimos nuevo. Nueva abrazadera. Digo, nueva. Oren. Aquí la acostamos. De esta manera. Se acuesta, se mete el flotador. Ya se metió el flotador. La vamos a enderezar un poco. Y la enderezamos, y la enderezamos. Y la metemos. Vean qué facilito. Pare usted de sufrir muchachos. Ahí está. Ahí está. Ahora la vamos a presionar hacia abajo. Ay, ay, ay. La vamos a presionar, presionar, presionar. Bueno, yo grabando para otro lado, ¿verdad? Pero ahí está. Ya se metió. Hay que ponerle. Aquí se queda atorada un poquito en este. Pero vamos a poner la tapa para irla metiendo a la misma vez. Ir metiendo esta y que solita quede. Pues ahora sí que la metemos de este lado. Y la vamos a acomodar o a centrar, ¿verdad? Pero junto con la tapa. Entonces, chequense eso. Ahí la vamos a meter con presión. Hay que utilizar las dos manos. Y le vamos a dar media vuelta a esta. Pues listo, muchachos. Ya terminamos. Aquí ya le puse el nuevo clip. Ya lo vamos a levantar. Aquí les dimos el buen golpe. Dos golpecitos de igual manera de este lado para meter la bomba. Y ahí está. Ya puse la manguera. Ya se le puso nuevo clip. Ya no es necesario ponerle zip tie o aquí el pegamento que tenían que le habían puesto. Ahí quedó. Aquí cargamos bastantes. Vean ahí. Ya se me apagó el flash. Pero tenemos bastantes de estos. Ya vamos a levantar el tanque. Y pues ya nos agarró la noche aquí. Ya que no, no. El cliente anduvo batallando para que le dieran la bomba. Pero ya se la dieron. Entonces vamos a levantarlo como si nada. Y de nuevo procederemos a hacer la misma operación. Muchachos, ya no les puedo grabar más. Pues ya que ya mi teléfono está por. Pues ahora sí que por apagarse, ¿verdad? Aquí también vamos a poner un nuevo clip. En esta manguera de aquí. Y pues ya está todo listo. Fríamente calculado para levantarlo. Y como si nada. Ya no hay, no tiene ciencia. Más que ya les dije que cuando pongan el. Subes hacia arriba el cincho. Y luego lo dejas bajar hacia abajo. Y pues con una madera y el gato subes el tanque. Entonces regresamos. Pues listo muchachos. Ya terminamos con el trabajo. Ya se le puso aquí un nuevo. Conectamos todo ahí. Vean el cincho. Ahí quedó. Al millón. Ya nomás voy a conectar unas mangueritas por acá. Por esta parte. Vamos a conectar las mangueras. Sí pues. Pero pues eso no tiene. No tiene. Está abajo, güey. Ahí aguántala. Pues esto no tiene ciencia. Así que vamos a. A regresarlo de aquí. Pues listo. Ahí quedó. Ya pusimos con el dado siete. La abrazadera. Esta nomás estaba metida a presión aquí. Y pues el clip. Hay que empujarlo fuertemente. Para que escuches cuando hace el clip. Porque si no. No se te va a prender una luz que diga gas cap. Se va a prender esa. Ya todo quedó al millón. Vamos a abrirle el switch. Para que vean aquí que onda. ¿Tiene la llave? O no. Acá está. Aquí les voy a enseñar. Para prenderla. Simplemente tienes que abrir el switch. Unas dos, tres veces. Hay que abrir el switch. Vean como baja lo de la gasolina. Ahí. Ahí. Y sube. Hasta tres cuartos. Ahí la vamos a. Volvemos a cerrar. Volvemos a abrir. Y prendemos. Y ahí está. Pare usted de sufrir. Ahí la apagamos. Vean como se baja el de la gasolina. El flotador. Y ahí está muchachos. Pues un cordial saludo a todos los que miran mis videos. Mecánico Sánchez desde Phoenix, Arizona. Preguntas y comentarios. Háganlos en los videos más recientes. Y pues. Ahí quedó. La GEMI. La GEMI.